Bien, los consumidores están en alerta por los altos precios de la canasta navideña. El olor a pavo y jamón y arroz con guandú parece cada vez alejarse de la realidad de los panameños, quienes con preocupación ven cómo se da un alza constante de estos productos navideños. Sí, esta Navidad no vamos a comprar nada porque todo está caro, así que no podemos. Para Yacarta Ríos, presidenta del consumidor ético, el alza no solo se ha dado en los productos de consumo navideño, sino en todo una lista de enseres varios. Bueno, esencialmente el guandú no es el único problema. Aquí hay un problema de una escalada de precios que se ha transformado en un problema crónico, precisamente porque no hay una política pública que atienda realmente las dificultades. Hemos visto que se ha presentado la oportunidad de bajar los precios producto de la baja internacional del petróleo y no se ha hecho. La Contraloría y la CODECO, perdón, el Ministerio de Economía y Finanzas y la CODECO están manejando las cifras de una manera manipulándolas para hacer ver que la canasta básica ha bajado y eso realmente le ocasiona un daño al panameño. Alimentos y bebidas ha tenido un alza constante. Los panameños cuestionan el control de precio al comparar el alto costo de los productos navideños. Ricardo Cortés, Next Notice.